Una canción de paz natural y... gracias, ponésele. Y es más. Así soy yo, amante del hit-hop, un poema en español, de estar rudo como mi madre a mí me enseñó. Luchador incansable, defendiendo mi opinión, verdugo de las personas que se imponen sin razón. Así soy yo y así seré, my friend, la persona que cae, vuelvo a ponerse de pie. El que mira hacia adelante y marcha, confesía a él. El que sabe para ganar, se tiene que saber perder. Y que lo más importante es no dejarse vencer. No dejarse vencer. No dejarse vencer. Así soy yo, así soy yo y así seré. Así soy yo, así soy yo y así seré. Así soy yo, así soy yo y así moriré. Así soy yo, así soy yo y así seré. A quien le gusta hablar sumando y no restando, mucho menos de no ser tu medio. Fue obligando y que un despierto sigue soñando. Que vivimos y es fácil que todos mis hermanos no se siguen matando. El que no cree la religión, pero sabe que si Dios que me lleva de la mano y mi paso sigue guiando. El que creció pensando que la luna no deja de ser distancia, sabe que eso ya no está pasando. Y soy yo, así soy yo y así seré. Así soy yo, así soy yo y así moriré. Así soy yo, así soy yo y así se ve Así soy yo, así soy yo y así moriré Así soy yo, rimado compasivo y arreglante de las calles Y orgulloso donde vivo, a quien no le gustan los líos Soy un luchador pasivo, mi alma y mi lapicero, mi bala Solo que escribo boom, sé que en casa hay alguien que me quiere ver Sé que todo lo que quiero no lo puedo tener Sé que amor como este mamá nunca encontraré Sé que un día partiré y jamás regresaré Sé que en la vida buenos y malos momentos tendré Sé que mis hijos tendré que me crecer Sé que a muchos no les gustará mi forma de ser Pero así soy yo y así moriré Así soy yo y así seré Así soy yo, así soy yo y así seré